El gobierno de Caldas logró la destinación de 70 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por un incendio ocurrido el pasado 6 de abril en Salamina. La gestión la hicieron a través de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura ante la UNESCO. Se consiguieron 70 mil dólares, unos 205 millones 520 mil pesos. Cabe destacar que desde la Secretaría de Cultura se realizó un acompañamiento técnico y de gestión en la formulación de la solicitud de asistencia de emergencia. Esta petición se llevó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación de la Cancillería, la UNESCO y el Centro de Patrimonio Mundial. Por la experiencia y el conocimiento de la Fundación Escuela Taller de Caldas en Salamina, el Ministerio de Cultura propuso que esta institución ejecute el proyecto con la supervisión del Ministerio de Cultura. La gestión de recursos para daños por el incendio en Salamina se hizo ante la UNESCO, pues Salamina hace parte de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. En total fueron 20 edificaciones entre locales comerciales y viviendas las que afectaron con la conflagración.